Alicante ha sido una de las ciudades elegidas para la gira del nuevo espectáculo del Sicle du Soleil. Tras dos años de parón, la compañía canadiense ha decidido volver a España para mostrar Lucia, una producción inspirada en México que ha fascinado en todos los sentidos. El espectáculo tendrá lugar hasta el 21 de agosto en la gran carpa que hay instalada en la playa de San Juan, con un aforo para 2.600 personas. El primer espectáculo itinerante con agua está arrasando en Alicante, ya que de momento está teniendo lleno en sus dos sesiones programadas por día. En la comunidad valenciana llevan 21 años haciendo giras y han presentado más de 10 espectáculos diferentes. Además, se han comprometido en volver a Alicante cada dos años. Lucia es la conjunción de luz y lluvia. ¡Gracias!